La decimoséptima fecha y penúltima del campeonato de clausura se jugó en la Liga Sabatina con los siguientes resultados. Manuel Rodríguez II, Deportivo Amistad VIII, Atlético Santa Elvira III, Real Victoria I, Colegio San Agustín II, Colegio Maitenes I y Universitario V, Nacional Las Torres 0, libre quedó el elenco de la Villa. A una fecha del término, Universitario es el puntero con 23 puntos, seguido de Deportivo Amistad con 21, Tercero Colegio San Agustín con 20, Cuarto Atlético Santa Elvira con 17, Quinto Nacional Las Torres con 15, Sexto La Villa con 14, Séptimo Manuel Rodríguez con 10, Octavo Real Victoria con 8, Noveno Colegio Maitenes con 5 puntos. En la Liga de la Amistad se siguen jugando ya etapas de definiciones de su campeonato de clausura, por ejemplo, se jugó la tercera fecha de la Liguilla de Consuelo, que define desde el noveno lugar hacia abajo. Y Tivoli venció por dos goles a uno a Villa Logroño. Sergio Núñez anotó los dos goles de Tivoli, mientras que Matías Ugarte anotó para Villa Logroño, libre quedó el equipo de Santos. Por su parte, en la definición por el quinto lugar en partidos de ida, los resultados fueron Restaurante San Antonio 2, Colo Colo Junior 3, Juan Tapia anotó los dos goles de Restaurante San Antonio, mientras que para Colo Colo Junior anotaron Jason Martínez, Alejandro González y César Núñez. En el otro compromiso, Estudiantes venció por tres goles a cero a Potros, con anotaciones de Manuel Espinosa, Alex Urbina y Ramón León. Por su parte, en los partidos de semifinales, también de ida, Pitchball y Barrueto Soccer empataron a tres tantos, Franco Pinto, Fernando Hernández y Cristian Ulloa anotaron para Pitchball, Gustavo Ibarra en autogol, Diego Ulloa y Franco Gómez anotaron para Barrueto Soccer. Y en el otro compromiso, Coyotes goleó por cinco goles a dos a Martínez y Ramos, Alexis Jiménez y Heraldo Álvarez anotaron para Martínez y Ramos, mientras que Diego Ramírez anotó tres goles, Miguel Hernández y José Araya anotaron los restantes para el triunfo de Coyotes. Las revanchas se jugarán el próximo sábado.